Las promesas realizadas a los 15 locatarios afectados por el incendio del lunes 3 de enero siguen vigentes y el alcalde electo Roberto Contreras junto al Centro de Desarrollo Empresarial de MIPIME realizaron una donación en especie a las familias que perdieron toda su mercancía. Hace más o menos unas cuatro semanas se quemaron cerca de 15 locales comerciales aquí. Nosotros les dimos un capital semilla para que pudieran reconstruir sus locales. Entendiendo con eso que esta es una solución temporal, esta no es una solución permanente. La solución permanente es la reubicación de ellos a fin de que sobre esta línea férrea pueda transitar un trans que pueda mover por lo menos 80.000 personas diariamente desde Chamelecón hasta Choloma. Esa es la solución real para el desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula. Mientras tanto también nos estamos apoyando a través de enlaces que hicimos con la Corporación de Desarrollo Empresarial los cuales han traído un capital semilla de 10.000 lempiras a cada uno de ellos que usted lo puede apreciar básicamente en especies y con esto ellos van a poder arrancar sus emprendimientos. Las ayudas realizadas a los locatarios tienen como propósito la reactivación económica lo cual significará una recuperación para todas las familias afectadas. Además, el EDIL aseveró que se buscan alternativas viables para reubicarlos en una zona segura. Como emprendedores nosotros sabemos lo que es empezar de cero y para nosotros los emprendedores en medio de las crisis generalmente siempre valoramos las personas que nos tienden la mano. Así que como nosotros venimos de las entrañas del pueblo podemos entender el sufrimiento de las personas que lo han perdido todo y por eso estamos para apoyarles. Ahora, los mercados verticales serán el verdadero despegue económico de San Pedro Sula no estos centros de venta ambulantes como están aquí, sino ya no en una forma infrahumana porque uno se pregunta cómo podrán vivir las personas aquí, cómo podrán hacer negocios. Los mercados verticales serán la solución para San Pedro Sula. Para Noticele se informó Cristina Escobar. 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 Gracias.